Alegrando la mañana, como canta el Ruiseñor, como canta el Ruiseñor. Alegrando la mañana, así quisiera ser yo, así quisiera ser yo. Alegrando la mañana, como canta el Ruiseñor. 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 Viva el abroño enredondo. Con todas sus arboledas. Ruiseñor. Ruiseñor. Al faro y la rioja entera. Al faro y la rioja entera. Alegrando la mañana, como canta el Ruiseñor. 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 Por agua. ¡Bravo! Alegrando la mañana, como canta el Ruiseñor. 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 al rey y al Santo Cristo fluida mayorera que cuando veía mi asignor que me cante la Bolívar que me cante la Bolívar cuando vuelva de la ciudad Dicen que dijo el juglar y ni si es verdad lo que dijo La Rioja no morirá La Rioja no morirá Pueblo que canta no muere La Rioja no morirá La Rioja no morirá Gracias por ver el video.